En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclamó de la Procuraduría General de la República el esclarecimiento de las desapariciones forzosas que, según se estableció, alcanzan los 30.000 casos. Rentería Montero tiene los detalles en directo. Buenas tardes, Rentería. Adelante. Gracias. Familiares de cada desaparecido criticó que hasta el momento las autoridades no hayan establecido si sus familiares están vivos o muertos. Con pancartas en mano y las fotos de cada uno de los desaparecidos se manifestaron frente al edificio de la Procuraduría familiares de las víctimas en reclamo de que los casos sean esclarecidos. El del fotógrafo Juan Díaz Loras es uno de ellos. Su madre, Juana Lora, dijo entre lágrimas que han sido tres años sin sosiego ni paz. Cada vez que veo pasar el tiempo, más me deprimo. Viendo como las autoridades de nuestro país se burlan de nosotros. Hoy no dicen una cosa, mañana no dicen otra. Incluso apresaron al sospechoso allá en España y la respuesta que nos dio el coronel era que no había recursos para viajar hasta que lo tuvieron que dejar en libertad. Critican que es poco lo que han hecho las autoridades para llevar a la justicia en Manuel Cancú Enríquez, principal sospechoso de la desaparición de Díaz Lora y quien reside en España. En este caso nosotros vamos a entregar hoy un documento. La filial de Herrera acompañará aquí al presidente Manuel María Mercedes para demandar específicamente la aplicación de justicia a través del caso de Juan Alfredo Díaz Lora, fotógrafo profesional de Herrera que tiene tres años desaparecido y que hasta el momento no se le ha hecho justicia. Otros casos en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama se han esclarecido son los de Juan Almonte, Randy Vizcaíno, Narciso González, Alfonso Santana y Graviel Sandy Alistar. Estamos planteando la necesidad de que se cree una comisión de la verdad para que sea esta que pueda depurar, porque conforme a las informaciones que nosotros tenemos, estamos hablando de más de 30.000 desaparecidos en, lógico, como había dicho, en la dictadura de Trujillo, Balaguel, en la democracia de Leonel Fernández, en la democracia de Danilo Medina, con el agravante de que todos estos casos están impugnos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la formación de una comisión de la verdad que precise sobre cada caso. Gracias, retorno al estudio.